Entre las sombras Hola, buenas tardes Vi el anuncio que tiene aquí en el periódico Quisiera informes sobre la casa Me gustaron las especificaciones Dos recámaras, ok Y bueno, como ¿Cuándo cree que podría pasar a verla? Hoy mismo, oh, muy bien Este podría llegar alrededor de 10 minutos Muy bien, ahí nos vemos Gracias, hasta luego Buenas tardes Hola, buenas tardes Soy Ove, la persona que habló con usted hace poco Para la renta de la casa Sí, claro, pase Adelante, pase Gracias Adelante, siéntese Bueno, y ¿con cuántos cuartos cuenta esta cosa? Mira, la casa tiene dos recámaras, un baño, lo que es la cocina, la sala y pues parte de donde es para la televisión Y bueno, por decir esta mesa, los objetos que hay en la cocina, eso se lo llevará a usted o...? No, los muebles se quedan, no hay problema por eso También hay una cama en una de las recámaras, no tienen que preocuparse, se quiere dormir ahí Ok, muy bien Y bueno, ¿cuánto es el precio? Pues ahorita está a la renta en 1500 1500 Bueno, si no lo convence, se lo puedo bajar a 1000, no hay problema por eso Bueno, creo que no es como que una casa muy grande para 1500, pero en 1000 se me hace bien ¿Le parece? ¿Firmar algún contrato o...? No, no se preocupe, todo es por preparar, no hay problema Ok, muy bien, entonces ¿desde cuándo podría mudarme? Este, bueno, de hoy mismo señor, si usted quiere Ok, bueno, entonces yo creo que en la tarde lleguemos a la mudanza Y nos andaríamos viendo como a eso de las 4 de la tarde Claro, no hay problema Muchas gracias, a la misas creo Bueno, pues, si tienes la llave Gracias Igualmente Gracias Gracias ¿Dónde estan los llaves? Ay, solo me falta gemacht ihre No, 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 no. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¿Qué quieren? ¿Qué está pasando? No. 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 Y encontré esta caja con estas cosas y esta caja me parece que era para usted. Entonces, ¿qué encontraste de esto? Es usted de la foto, ¿cierto? Usted la mató a la joven Amelia. Voy a llamar a la policía porque es un delincuente. Tú no debías saber nada. I love you. ¿Qué eres? Conocí, conocí. Crono. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!